Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué los dirigentes de River no echan a Martín de Michilis de su cargo? ¿No se dan cuenta de que ya es una situación insostenible? Porque ya no corren esos argumentos de principio de año. No entendemos por qué lo critican, si juega bien. No entendemos por qué lo critican, si saca puntos. Porque ya no juega bien desde hace mucho tiempo. Y tampoco está ganando todos los partidos. Y los datos lo demuestran. De los últimos 7 partidos ganó solo 2. De los últimos 3 como visitante, perdió a los 3. Entonces, ¿por qué lo mantienen? ¿Por la idea de mantener una imagen del club perfecto? ¿De que respetan los contratos? ¿De que no echan a nadie? Están para tomar decisiones. Y si por el bien deportivo tenés que echar al técnico, lo tenés que hacer. Y me parece que la mayoría están de acuerdo en eso, salvo los dirigentes de River. Están o tomando la mejor decisión de la historia, porque lo van a bancar y va a ganar la Copa Libertadores 2024. O ante la peor, porque realmente, insisto, son los únicos que podrían bancar a Demichelis en este momento. Y no tomar la decisión de sacarlo de su cargo. No hay grises en esta situación. Por lo menos, esa es la sensación que me da a mí. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Estamos acá una vez más. Y esta vez para hablar de la situación actual de River, que realmente es muy preocupante. Un River que en su momento, después de aquella derrota contra Riestra, casi que agradecía el hecho de que llegue el receso para poder renovar energías, recargarlas, cambiar el semblante que había, ya que era bastante malo. Y desde que regresó el fútbol de clubes, River no está cómodo, para nada. Empató de local y perdió contra el peor equipo del torneo. Por lo menos, en ese momento, cuando arrancaba Godí Cruz-River ayer a las 7 y media, Godí Cruz estaba en el puesto 28 de 28 equipos. No había ganado en toda la liga profesional. Entonces, por eso hablamos de una situación grave de River, porque también venía de perder con Riestra. Y en los últimos partidos, uno de los que ganó fue contra Tigre. En un momento en el que Tigre, con Sebastián Domínguez, no daba pie con bola. Hay muchos datos que demuestran la mala situación de River en este momento. Los que les repasaba antes, de que ganó solamente dos de los últimos siete. De que perdió tres partidos consecutivos como visitante. Me meto en un quilombo si empiezo a nombrar cuáles fueron los partidos. Pero me acuerdo de este Godí Cruz, el de Argentinos, y no sé si el otro creo que sí, es el de Riestra. Y también hay otros datos, como por ejemplo, ¿saben cuándo fue la última vez que un futbolista de River, que no sea Borja, hizo un gol? Ezequiel Barco contra Temberley. Un futbolista que ya no está y de tiro libre. O sea, ni siquiera fue un gol de jugada. Después, los ocho goles que vinieron después, fueron de Borja. Y está perfecto. Obviamente que valen como si fueran gol de cualquier otro. Pero es para demostrar que River está en un momento en el que es muy dependiente de Borja. Y no es casualidad cuando en algún análisis o en alguna reacción los creadores de contenido decimos que River es Borja dependiente. Y que Borja debería recibir gran parte del sueldo de Martín de Michelis porque se lo debe todo. Porque acuérdense que de Michelis el año pasado prefería a Beltrán, que bueno, tuvo un gran rendimiento, lo vendió por muchísimo dinero, se entendía. Pero prefería a Rondón y en muchos partidos lo prefirió a Rondón por encima de Borja. En la serie contra Inter de Porto Alegre el año pasado en la que River queda afuera, Borja prácticamente no jugó, no recuerdo si jugó cero minutos entre un ratito, pero no jugó Borja. Que tiene 26 goles este año y que hizo que River sea dependiente de él. Son cuestiones de Michelis sigue repitiendo cosas que uno pensaba que ya las había aprendido. Porque yo me acuerdo de haber hecho los análisis de los partidos de River en la Copa Libertadores y vos veías, por ejemplo, que jugaban Solari y Colidio de extremo. Ya me iba a salir el Colari-Solidio, que se le mezcló a un hincha, me acuerdo, de una entrevista. Y después de haber cometido ese error, lo enmendó de alguna manera y terminó poniéndolos o a uno o al otro, pero jugando por adentro, no de extremos que era donde se perdían. Y uno decía, bueno, de Michelis aprendió porque está encontrando el equipo. Pero ahora lo volvió a repetir y volvió a jugar con Solari y Colidio de extremos. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a este tipo? Que aparte no repite una formación, siempre cambia y cambia y cambia. Otro de los errores que por lo menos veo yo, por lo menos desde mi óptica del fútbol. Ya dijimos la de Borja también, Felipe Peña Biafore. Felipe Peña Biafore vuelve a River por la presión de la gente en las redes sociales. Por lo menos esa es la sensación que dio. Porque se informó muchísimas veces que desde River no lo veían a Peña Biafore como un tipo que estaba para regresar ahora y que tenían la intención de dejarlo en la nus, porque necesitaba seguir fogeándose y porque tanto no lo querían. Por algo trajeron un 5 desde Uruguay por casi 5 millones de dólares. Por algo trajeron un 5 desde Talleres por más de 10 millones de dólares. Porque a algunos cuando les decís que fueron 12, como que les molesta. Bueno, más de 10 millones de dólares, que por lo menos es la información que yo tengo. Entonces no lo querían a Peña Biafore y ahora lo trae y es titular los dos partidos. Después, ahora se me viene a la cabeza lo del lateral derecho. Que jugó Herrera todo el primer semestre. Lo descartó ahora. Claramente, ¿por qué? Por la presión de la gente. Porque la gente no se lo bancaba Herrera y Demichelis le dio minutos, le dio minutos, le dio partidos, le dio partidos. No mejoraba su rendimiento y no se entendía por qué no jugaba Santana, por ejemplo, que ahora está lesionado. Pero por qué no jugaba antes si en 3 partidos demostró más que Herrera en todo el semestre. Bueno, era el 4 titular para Demichelis, ahora lo mandaron a Estados Unidos. Después, otra, Villagra. ¿Cómo no juega Villagra? 12 palos gastaron por él. ¿Cómo no va a jugar Villagra? O sea, dos partidos van y no juega Villagra. Ahora, en lo que vendría a ser... Ay, no me sale la palabra. En el regreso del fútbol de clubes, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué no juega con todo lo que costó? Son cosas que realmente no se entienden de Demichelis y errores que sigue repitiendo. Da la sensación de que no se tiene confianza ni él mismo de que los jugadores no lo siguen. No estoy diciendo que los jugadores vayan a menos ni mucho menos. Pero sí que se nota que hay un feeling que no va más. Que no va más realmente. Encima, el dinero que ha gastado River en el último tiempo en refuerzos es gigante. Créanme, yo el otro día veía... Seguramente haga algún video sobre esto. No sé si algún short o algún video más largo. Pero es realmente impresionante el dinero que ha gastado River desde que llegó Demichelis. Algo así como más de 40 palos. O sea, le traen refuerzos carísimos. Porque le traen un arquero desde España por casi 5 palos. Como es Jeremías Ledesma. Y el tipo no le encuentra la vuelta. Tiene un plantel que da la sensación de que está descompensado en algunos lugares de la cancha. No sé qué tanto puede llegar a revertir esto de Demichelis. Claramente, seguro quiere llegar con vida a la serie con talleres. Porque si le llegan a talleres en el Libertadores ya el panorama cambiaría. Porque claro, si los dirigentes no toman esta decisión de sacarlo de Demichelis. Ahora, el próximo partido lo jugará de local y lo ganará 3 a 0. Porque River tiene jerarquía y tiene jugadores. Porque uno, ¿por qué le exige a River? Porque uno dice... Ah, ¿cómo van a hablar de crisis en River? Si está peleando en todos los frentes. Si tiene un estadio para 86 mil personas. No, no, no. River está perfecto institucionalmente. Eso no hay duda. Ahora, el tema es en lo futbolístico. Y viendo los partidos da la sensación de que River está más lejos que cerca de ganar a Libertadores. ¿Qué quiere el hincha? Tener un técnico que te dé más posibilidades de ganar a Libertadores. Y yo creo que con Demichelis está dando ventaja. Veremos si hay alguna novedad. Ahora estaban diciendo que Demichelis dirigió la práctica. Que Demichelis va a seguir. Que no tiene intención de renunciar. Y que la dirigencia está dividida entre los que lo respaldan y los que no. Lo cierto es que yo creo que es una situación que ya no da para más. Que lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo en este canal. Cuando nos ha tocado analizar a Demichelis. Encima sigue con esas declaraciones paupérrimas. Por lo menos el fin de semana tuvo una. Ahora no se me viene a la cabeza cuál era. Y suspendió la conferencia. Ahora después del partido con Godoy Cruz. Así que veremos qué decisión toma la dirigencia de River. Lo cierto es que River en este momento da la sensación de que está lejos de pelear. No solo por la Copa Libertadores. Que es el gran objetivo de River después de toda la inversión que hizo. Sino de pelear el campeonato local. Así que nada muchachos. Díganme ustedes en los comentarios cómo ven esta situación. Espero que les haya gustado el video. Síganme en Instagram, en Youtube, en Facebook y también en TikTok. Y nos vemos en el próximo video.